Pasando, pasando Pasando, pasando Te quiero, te quiero, dices Te amo, te amo, dices Como sabes engañar Mi pobre corazón Papito de la laguna Chiquitito que vas a ganar Pela laguna grande Pasando, laguna chiquitito Tarita tarinquichi Quisata chiquitapis Pero mana tarinquichu No gata na huayinxtaga Tarita tarinquichi Quisata chiquitapis Pero mana tarinquichu No gata na huayinxtaga Ahora La reina de Chiquitin Vamos Magal Rita Vidal Rita Bonita Esa La reina de Chiquitin Up, 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 up La reina de Chiquitin Octubre, fiesta, chocas, araná, zikua Allí, padrinota, allí, madrinota Itzan, sechina, a xiramu, que Mana, padrinota, presenta map, que Iglesia, pungu, chola, puri, xa, y Los hermanos bazán, pero que bacán Uesto magnifique, fiesta, magnifique Ay, mamá, ya, xari, huagar, puri, hua Mejor, china, haliz, taku, ikua Octubre, fiesta, chocas, araná, zikua Allí, padrinota, allí, madrinota Itzan, sechina, a xiramu, que Mana, padrinota, presenta map, que Iglesia, pungu, chola, puri, xa, y Nika, nika, cheiketan, diabolitita Yuki, pina, senaya, nani, no vayas pa' Yuki, nika, nika, cheiketan, diabolitita Yuki, pina, senaya, nani, no vayas pa' Ahora ¡Vamos, Pablito! Goza nomás, dale nomás Eso Washington Apasa Luis Ramírez Aníbal Bazán Tablita Bazán Leoncita Bazán Y las reinas del Chimaichi Vamos Magali Rita Vidal Ay Lirio, Lirio Descanto Ay Rosa, Rosa Del carroquí ¿Cómo pasaremos La vida Si tu mamacita No me quieres Cada vez que paso Por el sitio Donde me juras Tu es eterno Corazón me falta Para subir Lágrimas me faltan Para llorar ¿Cómo pasaremos la vida Si tus padres no me quieren Mejor será que te llegue a robar Ay Lirio, Lirio Ay Lirio, Lirio Descanto Ay Rosa, Rosa El jardín ¿Cómo pasaremos La vida Si tu mamacita No me quieres Cada vez que paso Cada vez que paso Corra chucatí Chacos ya mamá Van a prensa Más Aunque eso es droga Acepta mamá Chacos ya mamá Chacos ya mamá Chacos ya mamá Así lo mismo La pulpinita A las mujeres bonitas Hay que saberlas querer Hay que saberlas amar Hay que saberlas cuidar A las chiquillas bonitas Hay que saberlas querer Hay que saberlas amar Hay que saberlas cuidar Ahora Cura en trubas Virgilubas A mi no me das A otro le das Porque será Que tiene el que no tenga igual Guajarrita Magal Las reinas del Chimaychú Los hermanos Basal de Monoba Con la voz de Yoncito Basal El aporte Para el Perú Vamos reinas del Chimaychú A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Gracias por ver el video.